Continuamos compadre, vamos con esto que dice El avión de la muerte, Atilano, para la raza de Badiraguato Saludazos compadre Y esta es la décima banda compadre Y dice más o menos ¡Ajá, viejón! ¡Y váyame compadre! En Quimaba lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa Atilano les gritaban Ahora yo soy el que manda Sin querer usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Y con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban Atilano se reía Y más los amenazaba Y más los amenazaba ¡Yeah! Y le bajó el 7, 7, viejón Y pa' el R7 ¡Ja, ja, ja! Y pa' la puerta Madre 4, amigo ¡Ja, ja, ja! Y este es la vez ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo pienso que no lo sabían Que en el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando Atilano contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se lo llevaban Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó ¡Ja, ja, ja!